Yo, la sensación de estar bloqueado Creer que no hay salida y te encuentras atrapado Estoy bloqueado, tanto trauma que esquivado Equivocado estaba yo pensando El mundo es de color, que no hay dolor O el olor de aquella flor, por eso a veces pienso Si sonreír o no, si esto afectará a mi futuro Que no será oscuro, que yo juro que todo será puro Si sale de dentro, te habrá tiempo, dijo el pensador Iluso de él estaba equivocado, igual que yo Lo que cosechó, desapareció sin haberse percatado Tristemente enloqueciendo sin ella a su lado Volvería a ser el mismo si hubiese cambiado Un soñador ha despertado, estaba hipnotizado por aquel hechizo Rizo un gel bendito, no un gel caído No es opción, el suicidio me queda mucho Y el camino se ha destrecho Sigo rayándome, es un hecho Támese todas las manchas de mi techo Como sería si lo hubiese hecho Siempre a sonrisas de en de peque recho Nunca hubo un referente en mi derecho Dejar el récord a un lado, eso es lo que he hecho O doy la mano de nuevo, yo en un miel de guerrero Soñando con salir de este puto agujero Y condenado a ser sincero Solo quiero recuperar a los del cielo Me estoy volviendo loco Sigo matándome con el tabaco Mi pecho roto, es triste a la vez desierto Sigo caminando solo en un desierto Desertaron mis sentimientos sin saber si era cierto Si ese niño tan contento ahora yace muerto Solo se escucha un lamento y mucho silencio Metiendo otro y este es por mis nervios Escucho notorios, me voy por el barrio Solo son delirios, recuerdos de chiquillos Sin un euro en el bolsillo y comprando en el rastrillo Quiero dejar de pensar que todo será ruina Que esta no termina, que no hay aspirina Solo son mis rimas Clavadas como dagas en mi espalda La noto fría como su mirada en ese anochecer ¿Qué hacer? ¿Qué haré? Cuando todo termine Se apague la luz y no haya amanecer De pronto todo vuelve a suceder Sigo bloqueado, sigo bloqueado Mucho más que ayer ¿Qué se le va a hacer? Sigo ayudando al ser Es difícil de entender, es un misterio Parezco más un tonto que un genio Y un loco cuando me coloco Estoy roto y solo disfruto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!